Muy bien. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo van los proyectitos? Cuéntanos un poquito de todo. Para que me digan que no nada más chisme, también preguntamos qué trabajo. No, yo sé. Ustedes siempre echan muy buena vibra, la verdad, y eso se agradece muchísimo. Bien, pues con muchos proyectos nuevos, esperando el estreno de mi serie, que espero que sea este año, ya pronto les contaremos más detalles. Y trabajando mucho, con muchos proyectos nuevos y muchas cosas en puerta. Cuidado, no te vayas a caer. Gracias, Dios mío. Oye, telenovela. La Gona, si a Diego Boneta, cuando decían que tenía que tomar terapia para salir de, por ejemplo, el personaje de Miguel. Ay, no, no, la verdad, no vi. He estado trabajando sin parar, viajando mucho y no me enteré de los comentarios. Oye, Renate, ¿cómo ves que ahora ya te quieren embarazar y que dice que había una pancita sospechosa? Ya sabes que luego una mala foto, luego muchos rumores. Totalmente, me quieren casar, me quieren embarazar. Lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble. Pero, no, ¿qué te digo? No era bebé, era el desayuno que me acababa de comer. Era un pozole. Exactamente. Era una cosa normal. Totalmente, totalmente. No, no estoy embarazada. Vi todos los chismes, me reí mucho. Pero, un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar. Pero, por el momento, no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo. Oye, ¿tu mamá o tu familia no se emocionaron de repente? Ya saben también lo que sí es verdad y lo que no. No, pues imagínate, con mi familia tengo la relación más cercana. Ellos saben que si eso pasara serían los primeros en enterarse. Pero sí, hubieron ahí amigas de mi mamá de que vas a ser abuela, pero ¿cómo? Oye, lo padre de todo es que, finalmente, aunque es un rumor y es un chisme, finalmente, porque no es verdad, está padre que les hagan buenos deseos. Porque, al final, la pareja nos gusta la prensa, porque Diego siempre se detiene, y tú también, aunque luego lleven prisa. Y ese buen gesto siempre, pues, de este lado, pues, nos damos cuenta. Muchas gracias. La verdad es que sí. Yo me considero muy afortunada, y considero que nuestra relación es muy afortunada, porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía, tanto de ustedes como de la gente. Y eso se agradece muchísimo. Es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar como buenos augurios siempre. Y, bueno, eso es increíble. Oye, supimos que Diego apenas compartía fotos que había estado en una fiesta muy padre. ¿No tuviste la chance de acompañarlo? No, porque por cosas de trabajo nos tenemos que separar muchas veces. Él estuvo en una fiesta allá, yo estuve en una fiesta acá, igual de trabajo. Pero, bueno, chambes, chamba, y ahí es lo que toca. ¿La segunda temporada cómo va del proyecto? Que eran varias hermanas, no me olvidó el nombre. Las Juanas, no, esa ya pasó. Ahora me acabo de regresar de España, que me fui a hacer la serie del zorro. Estuve ocho meses por allá, un proyecto increíble que me tiene muy emocionada. Que yo espero, lo más seguro es que estrene finales de este año, principios del próximo, pero es una serie muy grande. Un reto enorme en mi carrera y estoy muy emocionada por poder compartir esto con todos. Oye, Renata... Oye, Renata, te quedé el acentito así como la Pau, que habla así española. No, yo tenía que hablar como mexicana por suerte, porque no creo que me hubiera salido bien el acento española. Oye, Renata, fíjate que entrevistábamos a Livia Britevilla, nos decía que les recomendaba a las mujeres de menos de 30 años congelar sus óvulos, porque ahora que ella se quiere embarazar no puede, le está costando un poquito de trabajo. ¿Tú lo harías con que lo harías? Ay, siento muchísimo eso. No sé, la verdad es que no lo he pensado. A lo mejor si en algún momento me entra la inquietud, investigaré bien a fondo, hablaré con mi doctor y veré las posibilidades, pero por el momento, la verdad, no, no está en mis planes. Oye, ¿y planes para trenovela? ¿Te gustaría regresar? No, ahora... Finalmente es un género que a muchos les ha... Claro, y yo crecí haciendo novelas y me encanta, y Televisa es mi casa, lo siento realmente como mi casa, pero ahorita estoy también enfocada en proyectos distintos, te digo, acabo de terminar la serie de Zorro, que estuve ocho meses en España, entonces ahora toca como descansar un poco y planear lo que viene. O sea, sí te parece pesado este tema, ¿no? Finalmente estar en un foro de grabación de tanto tiempo. Sí, todos los proyectos son pesados, es una carrera que como ustedes bien saben, te requiere de mucho sacrificio personal, pero bueno, cuando te gusta, como a mí, vale la pena, sin duda alguna. Pero ahora muy enfocada, te digo, en como descansar un poco, retomar un poco mi vida personal y después lista para lo que venga. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nada más, de mi parte, hoy cumple 25 años, ¿alguna felicitación que nos quieras mandar? Uy, también ha sido parte.